Me rompo el cuello mirando al cielo Mostrándome ante ti Dejando a un lado el cansancio y sueño Me obligo a desistir, ahora lo hago por ti Quizás dentro de un tiempo me vuelva a arrepentir Quiero pero no puedo Subido a tu terraza me planteo Si será una ilusión no me lo creo Yo miro y tú te escondes hacia adentro Ferrando aquel portón no pasa el tiempo Tampoco creo que corre el viento Que nos robó nuestros sentimientos Quiero volar el suelo hasta lejos Y me detiene el miedo Alguna vez faltaron reflejos No más impedimentos Para considerarte Al menos buena amante Nos lo dice un espejo Ya nada es como antes Mirándote a los ojos creo y veo Que te atrapa mi forma de mirarte Después de alguna vez subestimarte No me conformo con besarte Porque te quiero como tú a mí antes Y tras mostrarte no supe apreciarte Ahora tengo los ojos bien abiertos Guardando por si vuelves a cruzarte He mirado a parejas como ejemplo Para no ser tan torpe al abrazarte Y susurrarte Te siento lejos Y ya hace mucho Ya que me arrepiento